Ejeje Ejejeje Ejejeje Ahorita vamos todos contentos, eh, fiesta Alli ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo Vlog postpartido, en esta ocasión Sporting de Gijón 4, Almería 2, vaya partidazo. Quiero hacer un vlog muy largo solamente os pido que dejéis un like si consideráis que el partido de hoy es el mejor de la temporada. Por favor, dejad un like si consideráis eso, y si no, dejadme abajo un comentario y argumentadme porque creéis que no lo es y ya os lo digo yo, porque estáis locos si pensáis eso, estáis locos Hoy de largo vimos el mejor partido de la temporada y si me apuras, voy a tener que tirar unos cuantos años atrás para recordar yo un partido, al menos lo que son los primeros 45 minutos como los que vi hoy. Hoy el Sporting aplastó, hoy el Sporting la primera parte dijo esto es el molinón, somos el Sporting y aquí no se rinde ni Dios y pum, pam, ping, cling 4 goles y al carré Una cosa, este partido vale que ellos me dieron 2 goles pero el Sporting tenía que salir hoy con 7 ¿vale? Con 7 mirlos felizmente, porque la cantidad de ocasiones que generamos hoy, la cantidad de peligro, la cantidad de oportunidades bueno, escandaloso. No quiero enróllame mucho hoy voy a decir que todos los jugadores estuvieron cojonudísimos, pero tengo que destacar a Manu García. O sea, Manu García hermano, Manu García Manu García, te como los huevos y sí, tengo que deciroslo así, porque yo cuando veo a Manu García que coge el balón y empieza a mirar a mí la entrepierna se me pone así como el cuello de un ganso como el cuello de una jirafa como una mamposta como un poste de la luz como el bastón mágico de Son Goku es como el sable láser de Obi-Wan Kenobi como un fuego artificial surcando el cielo ese pago es espectacular espectacular cuando el balón va por abajo y él coge el balón hay fútbol si hacemos lo que hicimos otro día contra por ejemplo el Málaga o las palmas no hay fútbol con lo cual, en conclusión sacamos chavales, todos juntos ahí esto como el colegio todos juntos hay que tocar el balón y no hay que tener miedo de tocar el balón y de atacar y no hay que tener miedo de salir con los laterales y no hay que tener miedo de jugar por abajo si es que otro día era lo que pecábamos veíamos el balón pasar por arriba por arriba, por arriba hoy el balón se raseaba Pum, Cris Salvador, Nacho Manu García, Garmona Aitor, Álvaro es que joder hoy el balón se movía hoy Álvaro Vázquez sin tener ni una ocasión de delante de lo centro hizo un partidazo escandaloso cayendo una banda abriendo huecos para que entrase Aitor bajando balones dando bueno, metió un pase por ejemplo a Álvaro Vázquez a la espalda a Manu García que intentó hacer una vaselina al primer toque que en ese momento sentí no sé, como si me hubiese enamorado pero salió alta o sea, como si tienes el amor de ella pero luego de repente te dice que estás en la friendzone pero en ese momento espectacular si es que joder hoy tengo que decirlo y muchos ya estáis deseándolo que lo estáis deseando es que hoy hasta Carmona jugó bien hasta dio una asistencia el Charly Carmano no fue de córner porque los córner lo sacaron Manu García y Nacho Méndez y fueron goles pero ahí estuvo coño, estuvo el Charly oh, estuvo Charly doblete de Aitor el primero un golazo de la Virgen a lo Yuga el otro día contra el Depor la réplica de Aitor y luego, bueno pues hace un desmarque cojonudo porque arrastra al barro al central mete ni el pase y la finaliza de puta madre o sea, cojonudo el Armería nos metió dos goles en dos balones parados hay que aprender de eso hay que aprender de eso hay que mirar las marcas hay que mirar quién falla sobre todo en el primer gol por ejemplo tienen la línea del fuera jugotida y antes de que golpe pum, se meten ¿qué pasa? miradlo hay que aprender de eso José y no voy a decir más no voy a decir más porque creo que te ha todo dicho el que no haya visto el partido que lo mire y lo podéis descargar y guardaroslo hacedlo porque seguramente sea de los mejores partidos que podemos ver de este equipo y espero que esta sea la línea a seguir o sea, quiero que esto sea que esto se prolongue en el espacio quiero que esto continúe no me des esta dosis de néctar y luego me metas a comer cactus ¿vale? ¿me entiendes? o sea, no me des un filetín ahí bien preparadín y luego me mandes comer una hamburguesa del McDonald's que hay como una alpardata que te meten con ella en la cara y parece que te dejaron ahí una lengüeta de un playero ¿entiendes? ¿vamos a hacer alguna vez algún término medio? no me des la mejor carne pero tampoco me mates de hambre ¿sabes lo que te digo? porque es que lo de hoy es que lo de hoy ¿qué party? ¿no? ¿qué party? es que en serio yo hoy duermo feliz hoy duermo feliz hoy cojo una foto de mano y tremendo Vladimir y no homo pero cae te lo digo espectacular mirad como juego el Sporting y recordad quien está entrenándolo ¿vale? vamos a dejar un poquitín de margen de maniobra que aunque hoy hayamos ganado convencido y demostrado contra un equipazo todavía veo algún hater de José Alberto calma 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 venga yo me piro nos vemos el domingo en Fuenlabrada ¿vale? yo calculo que sobre las 11 andaré por la puerta 5 del estadio Fernando Torres los que vayáis y queráis pues pasaros por ahí a saludar y demás allí me tendréis y ahora pues pues voy a disfrutar voy a cantar joder voy a cantar a ver que te canto que te canto a ella le gusta a ella le encanta Manu García a ella le encanta Manu García a ella le gusta Manu García a ella le gusta a ella le gusta Manu García tremendo tremendo escúchame tremendo tremendo lo de Simeon tremendo escucha espectacular de verdad espectacular a ella le gusta a ella le gusta a ella le gusta